Jorge Ramírez Plasencia, integrante del Comité Universitario de Análisis en materia de personas desaparecidas de la Universidad de Guadalajara, reafirmó la posición de ese grupo tras la emisión de un informe que señala inconsistencias en las cifras de personas desaparecidas proporcionadas por el gobierno de Jalisco. La ratificación de la postura se da luego de que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez acusara a ese comité de desinformar, acción a la que siguió el respaldo del rector de la UDG, Ricardo Villanueva, al grupo de investigadores universitarios. Ante esto, el sociólogo Ramírez Plasencia insistió en que hay discrepancias entre los números oficiales y la realidad. Nos preocupa sobre todo la posibilidad de si realmente son las denuncias que han ingresado, que han existido en Jalisco, son las que están ahí reflejadas, pareciera que son más bajas de lo que ha sido el problema. Y luego también nos preocupa que los datos que tiene el gobernador y que anunció el 4 de enero indican una baja de las denuncias, no vemos una baja, parece que el problema sigue igual a un nivel elevado. También estamos preocupados porque los datos que ellos tienen indican que hay una disminución de la capacidad de encontrar personas de la fiscalía, cada vez se encuentra menos. Y eso dijimos, bueno, esto tenemos que decirlo. Y también, por último, en estas observaciones grandes sobre el tema de los números, lo que vemos es que parece que hay una reducción más de lo debido del número de personas que finalmente quedan desaparecidas. Ramírez, quien también es investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, enfatizó que su análisis se basó en seguir la evolución de las cifras del gobierno estatal durante cinco años, lo que conllevó a la conclusión de que existen inconsistencias en el relato oficial del gobernador y lo que indican los datos. En respuesta a las acusaciones del Ejecutivo de que el comité está mal informado, Ramírez Plasencia destacó que su intención es precisamente clarificar estas discrepancias y recibió con beneplácito el anuncio de que se hará público el registro estatal de personas desaparecidas. A este respecto, el investigador resaltó que aunque es un recurso muy esperado y que podría arrojar luz sobre los 14.000 casos reportados, en más de 10.000 de estos casos los datos están censurados, imposibilitando su análisis detallado. Sin embargo, subrayó la importancia de mantener la confidencialidad de la información personal en cualquier circunstancia. Informó Paranoti 13, Elizabeth Rivera, Abelar.